Principalmente por el Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Educativa, que es el ICHIFE, ese es el que tiene las mayores acciones, ahorita tiene 230 acciones, o sea de escuelas que se están atendiendo en todo el estado, o sea 230 contratos que significan aproximadamente 250 millones que están ahorita construyéndose, que están haciendo mejoras desde impermeabilización, pintura, baños, construir losas, ampliaciones, ese tipo de cosas que se llama el programa de escuelas al 100, que es un conjunto con el INIFED, entonces ahorita prácticamente lo que es el ICHIFE, un poquito el municipio y casi nada la Junta Central, fuera de ahí nadie está haciendo obra, ni la CNA, ni en los del estado, SCOP no tiene nada, la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas no tiene nada, entonces ahorita yo quisiera mencionarlo, pero sobre todo el agradecimiento que tenemos los constructores, sobre todo con Víctor Castro, que ahorita hay un compromiso muy serio, ahorita todavía les quedan para este año 150 acciones, que aproximadamente son 200 millones, que quedan pendientes de contratación, hay un compromiso serio con el del ICHIFE, que es este Víctor Castro, de que las obras van a ser hechas por empresas chihuahuenses y sobre todo de cámara, entonces bueno para nosotros es muy importante mencionarlo, porque es un motor enorme de economía para las empresas, sobre todo para las pequeñas, porque son pequeñas obras, de algunas hasta de 200 mil, 300 mil pesos, hasta de un millón, no son obras grandes, pero impactan a muchas empresas, y esto da vida pues al gremio, y pues queremos estar muy agradecidos sobre todo con el ICHIFE y con el municipio, porque el 100%, casi el 100% de sus obras son hechas por empresas chihuahuenses, son funcionarios públicos que le apuestan a las empresas chihuahuenses, a que es importante tener ese compromiso con Chihuahua, y que bueno deben de ser, y nosotros debemos mencionarlas como un ejemplo de compromiso hacia las empresas chihuahuenses, que también hay que reconocerlo, porque no todos lo hacen, no todas las dependencias de gobierno, ya sea federales o estatales lo hacen, es lo mismo que hacemos nosotros con la iniciativa privada, tratando de que las empresas que vienen, usted fíjese, siempre que vienen empresas de fuera, como ahora los gasoductos, y llegamos y tenemos problemas con empresas italianas, que vienen y traen italianos a trabajar, les pagan un salario, los asinan y los ponen en un campamento aparte, y a los mexicanos que hacen el mismo tipo de trabajo, con el mismo tipo de especialización, les pagan unos... un salario.